¿Cierto o falso? ¿Puede convertirse en mono conduciendo un monorriel? Falso. No, no, no. Puede ser cierto. No, estabas bien. Es falso. Caray, ¿de verdad vas a ser un conductor de monorriel? Claro que sí, muchacho. Yo creía que estabas estancado en un empleo miserable y sin futuro, papá. Oh, los niños. Pero ahora quiero ser como tú, cuando sea grande. ¿Quieres cambiar tu nombre a Homero Jr.? Podrían llamarte Oyu. Luego te digo, ¿sí?